Cuando forma parte de nuestra vida la solución de problemas, las discusiones, estimulantes o la lectura, nuestra mente se mantiene ágil. Hay que esforzarse en conseguir y reforzar una mente positiva. Una actitud mental positiva y estar con gente positiva, con frases y afirmaciones en tiempo presente. Hay que decir, domino todos mis miedos, no hay nada que temer, estoy creando todo lo que quiero. Mi mundo, hay palabras así, positivas, mi mundo está lleno de abundancia. Ahora estoy creando un cuerpo lleno de salud, estoy llenando mi vida de paz y alegría. Y dejo a mi mente que se relaje y se suelte. Siento más confianza cada día. Cada día me siento más fuerte y siento la energía que me recorre el cuerpo. El pensamiento positivo lo cambia todo en mi vida. Seré más sano y feliz de estar vivo. El pensamiento positivo requiere una práctica diaria. Hay problemas en el mundo que deben ser afrontados. Nadie es inmune al dolor. Y esto no puede ser negado cuando existe. Lo que hace el pensamiento positivo ante las circunstancias es ofrecer un impulso de poder para ayudar a uno a afrontar lo que le dé la vida. Uno de los grandes miedos que nos impiden progresar en la vida es nuestra dificultad para tomar decisiones. Quedarse estancada. Cada decisión es una oportunidad de aprender. Cada error también, también es una oportunidad de aprender. Porque eso hace imposible que se cometa un error. Te equivocas, te equivocas y aprendes a no cometer errores. ¿Que nos hemos equivocado muchas veces? Bueno, pues sí. También es descubrir muchas veces cómo no hay que hacer algo. Y si no resulta todo tal y como quieres, pues bueno, ya saldrá. Eso me ayudará a tomar la vida sin darle exagerada importancia. Ya que habré aprendido a afrontar cualquier cosa que suceda después de haber tomado mi decisión. Mira lo que ocurre cuando estoy sintonizado, cuando estás sintonizado con tu ser, con tu yo interior, con tu yo superior. Confías, aprecias, amas, eres sensible, estás en paz, estás creador, desbloqueado. Atraes, no rechazas, das y recibes. Estás colmado, no vacío, satisfecho, eres servicial, estás alegre, aceptas las cosas como son, sin desencanto, sin resentimiento. Perdonas, estás relajado, no estás tenso, estás vivo, no eres un robot. Eres poderoso, no débil. Y estás protegido, no eres vulnerable, estás en el camino. Y dices, tengo tanto, no soy pobre, estoy conectado, no soy solitario, tengo confianza, soy paciente, no me castigo a mí mismo, ni me creo tensión, insatisfacción o miedo. No hay prisa, cuando esté listo, avanzaré. la paciencia es muy buena, también significa saber que eso sucederá y darle el tiempo para que suceda. así que el universo te da la oportunidad de aprender. Ten confianza. la vida es un proceso de aprendizaje constante. Y vas en busca de ti con alegría, te involucras, te comprometes a dejar el miedo, a convertirte, a convertirte, pues en algo más de lo que eres en este momento. Con la poderosa y afectuosa energía de ti, de tu yo superior, de tu pensamiento positivo y de tu poder. Cuando aprendes a amarte, recibes el amor y la apreciación de quienes quieres que te quieran y te amen. Y disfrutas con tu propia compañía. Y eso mismo te capacita para disfrutar también con la compañía de otras personas que te rodean. La voluntad de expresar lo que sientes y quieres es lo que te hace sentir libre. Cuando te comunicas con sinceridad y franqueza diciendo todo lo que quieres decir, no importa demasiado la respuesta de la otra persona. El amor a ti mismo es muy, muy importante. Y somos todos responsables de todas nuestras experiencias. Estás en disposición de aprender a amarte. Y todo lo que piensas va creando tu propio futuro. Por eso está bien pensar. Y hay que pensar. Todo está bien en mi mundo. Todo está bien en mi mundo. Me amo, no me critico. Y hay que dejar en paz el pasado. Dejarlo en paz. Ya es pasado. Y perdonar a todos y a uno mismo también. Somos nosotros los creadores de todo lo que de las enfermedades en nuestro cuerpo. El resentimiento, la crítica y la culpa son las relaciones más dañinas que podemos tener con nosotros mismos. y tienes el poder para usar tu mente lo tienes, total. Tal y como tú decidas. Y todo lo que necesites te llegará en el momento adecuado. Hay que pensarlo. Me va a llegar. En el momento adecuado me llegará lo que necesito. Porque llega a ser verdad ese pensamiento. Y cada cosa que pensamos está creando nuestro futuro. Por eso es muy importante decir soy maravilloso, me amo, no me castigo. Porque si esa es tu creencia pues eso se va a cumplir. Y por el contrario si te sientes víctima o optas por ser víctima indefensa pues pues no. Eso no puede ser. Piensas no, no hay esperanza el universo no, el universo no te apoyará en esa creencia. Porque toda la enfermedad viene de no haber perdonado algo. no debemos castigarnos por el pasado en el presente. El pasado no tiene poder sobre ti. Eso lo eliges y no lo tiene. Está perdonado y pasado. No te apete. No te apete. Gracias.